El sueño terminó para Venezuela, Argentina sufrió para avanzar Brasil irreconocible desde hace algún tiempo Uruguay más con ganas, cigarra que con fútbol vistoso en cuartos de final Y Colombia, Colombia es la favorita, la mejor selección de la Copa América Hoy analizamos lo que son las semifinales de la Copa América 20-24 En donde nada está dicho, pero la balanza se inclina hacia una selección ¿Cuál es tu favorita y por qué? Te leo en los comentarios Y Ecuador, bueno, será en la próxima Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video Sin más preámbulos, empecemos Primero decir que he disfrutado esta Copa América a pesar de partidos como el Chile-Perú o Brasil-Uruguay En donde fueron temerosos, poco arriesgados, poco fútbol Y en cuartos se entiende, pero en fase de grupos El nivel de ambas selecciones tuvo que ver mucho Ahora estamos en semifinales La cosa va a ser distinta, lo firmo, lo aseguro Primer partido Argentina vs Canadá Encuentro que ya vimos y abrió el certamen En donde Canadá mostró que podía pelear e ingresó como única selección de CONCACAF En estas instancias Muy bueno, muy bueno Es una sorpresa y puede dar la sorpresa Ante Argentina Que hay que decirlo, no viene de la mejor forma para ser la actual campeona del mundo Y Copa América Las individualidades lo salvaron y lo van a salvar Es la favorita para pasar a la final Y sí, creo que puede ganar el partido en los 90 minutos Si se lo propone Pero si Canadá se lo propone, le aguanta muy bien Y veremos otra tanda de penales Canadá es un rival muy físico Algo que a Argentina le cuesta Y ojo, en estas instancias Menospreciar a cualquier rival Es un error El juego de Canadá es por las bandas Y ahí es donde Argentina luce más débil Y si es de proponer La tenencia de balón te la propone Debilidad importante de Canadá Es en el banquillo Tiene buen once Pero pocas alternativas Diferente luce Argentina Con opciones que te cambian Y ganan encuentros Partido que va a ser luchado Muy parejo Aunque Argentina ya lo haya ganado Anímicamente Canadá viene mejor Mientras que Argentina le costó ante Ecuador Paréntesis para decir Que si Ecuador hubiera quedado primero Estuviéramos hablando De la semifinal Argentina-Ecuador Yo lo hubiese firmado Bueno, pese a que Argentina no viene bien O más bien Le costó ante Ecuador Le doy el pase a la Albi Celeste Pasamos a la otra llave Uruguay y Colombia El partido que nadie quiere perderse Desde eliminatorias Ya se veía una mejoría para ambas Y al comienzo del torneo Daban como finalista a Uruguay Y vemos que ha avanzado Ya está en semifinales El partido más difícil Versus Brasil Una carioca deteriorada Sin figuras que logren destacar en su esplendor Siento que no es una buena selección Para medir el nivel de Uruguay Tampoco le quito el mérito Del buen momento de la Celeste Si te descuidas Brasil iba a aprovechar ¿Qué es lo que propone Uruguay? Pues lo de siempre Un juego físico De choque De mucho desgaste al rival Y espero que Colombia no entre en ese juego Porque se pintaría feo el partido Una réplica como el de Brasil La Celeste apela a duplas Para encontrar el gol Conexiones Nández Núñez Valverde Pelistri Pero todos para Llegar a Núñez Dando salida para abrir espacios El partido versus Brasil Nos entregó Una carnicería Un expulsado 40 faltas Para algunos Una final adelantada Para mí no Contra Colombia Se vendrá la verdadera final adelantada Y es que Colombia juega muy bien Es un equipo en todo el sentido de la palabra Mucha colectividad Poca individualidad Jugador por jugador Pero los que tiene Los que destacan individualmente Hacen una verdadera diferencia Verá James Prime Recuerda A el James Rodríguez De hace justamente 10 años En Brasil 2014 Y el día de hoy Haciendo dupla con Luis Díaz Tiene el acompañante ideal En ataque Por ambas bandas Pero no son solo estos dos Daniel Muñoz Es otro de los destacados Un lateral de ida y vuelta Conecta muy bien con los ya mencionados Y el desgaste que da Es de un nivel alto Que haya marcado Luis Díaz Ante Panamá Y den el golpe de autoridad Con un 5-0 Es importante para la semifinal El duelo versus Panamá Al comienzo Parecía que iba a ser diferente Pero cuando De repente se abre el arco Colombia no paró Golpe 5-0 Confianza Que me marca un pase A la final para Colombia Y ya les hablé De James Rodríguez Que para mí va a ser el hombre A no perder para Uruguay Creo que para todos Y espero no lo ataquen mucho Si quisiera verlo En una final Si Es mi candidata a pasar Pero el equipo de Bielsa Juega bien Es ordenado Un verdadero duelo Difícil Complicado Por gustos Por como juega el equipo Estoy eligiendo a Colombia Para llegar A la final Argentina-Colombia Es mi final Y antes que digan Lo contrario Bueno El día de ayer Hice una votación Y la mayoría Bueno El 40% Eligió Colombia Como la favorita Después Argentina-Uruguay Y es que no solamente Hemos visto El juego de Colombia A Colombia A James A Luis Díaz Sino Un equipo La candidata Número 1 Y mi favorita No es descabellado Que el 40% Elija a Colombia Como su favorita Pase lo que pase Son semifinales Las circunstancias Son otras Y pueden haber sorpresas Cuidado con Canadá ¿Qué crees que pueda pasar? ¿Cuáles son tus finalistas? Te leo en los comentarios Si deseas que Analice los encuentros Obviamente cuando Finalicen Los partidos De semifinal Recuerda Apoyar con tu me gusta Y suscríbete Para no perderte Ningún video Gracias por estar aquí Gracias por tu apoyo Y por tu tiempo Me despido Nos vemos Hasta la próxima Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!